Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales y no hablamos el inglés El gringo terco a sagarnos y nosotros a volver Si unos sacan por Laredo, por Mexicali entran diez Si otros sacan por Tijuana, por Nogales entran seis Ahí nomás saquen la cuenta, ¿cuántos entramos al mes? El problema de nosotros, fácil se puede arreglar Que nos den a una gringuita, para podernos casar Y ya que nos den la mica, volvernos a divorciar Cuando el mojado haga huelga De no volver otra vez ¿Quién va a tapear la cebolla? Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echarán toda a perder Estos salones de bailes, todos los van a cerrar Porque si se va el mojado, ¿quién va a venir a bailar? Ya más de cuatro del vuelo, no las podrán consolar Vivan todos los mojados, los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones, y los que van a pasar Y los que van a casarse, para poder arreglar